GESAMUSIC Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto Como nube pasajera si llegaste tú y te fuiste Te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste Solo quisiste divertirte conmigo un rato Luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado Porque alguien cercano a ti te calentó el oído Te sentías muy orgullosa de tener mil pretendientes Lo nombrabas cada rato como si fueras la reina En tu lista figuraba mi nombre en letrita negra Yo que te estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ciego yo me encontraba que casi a la vez no caigo Gracias por jugar contigo, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a enamorarme, se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde resguiarme Ya se alejaron mis esperanzas sin que te quede regreso Muchas gracias por brindarme nada ¡Ay, nos veremos de nuevo! Muchas gracias por brindarme nada ¡Ay, nos veremos de nuevo! ¡Ay, nos veremos de nuevo! Pero te le he corregando vueltas, buscando un perdón Y cuando eso pase, mi amor Cuando eso pase, te juro ¡Que nanay, nanay, nanay! ¡Otra! Sentimiento del acordeón vallenato Fue el encanto de tus ojos el que me hizo enamorarme Fue tu risa más vigila la que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño que hoy no sé dónde he caído Así quedó el destino de un hombre sincero y noble cuando Vení escapando de un mundo lleno de mil errores Tú eras la que tenía elegida acabaste contigo Puede ser que mi camino se enderece y sea el de antes El mundo da tantas cuentas que algún de el hombro te toco Quizás tenga mil poderes y mi suerte cambie un poco Pero no guardaré rencor si mi alma no es de piedra Solo le pido a Dios que te dé lo que a ti te espera O que sea muy feliz con él aunque tú ni lo quieras ¡Ay, gracias! Gracias por jugar contigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a enamorarme Segué el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas Sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Pero cuando te vean Y te voy a saludar mi amor Que seas feliz Que no estoy llorando, Daniel No estoy cantando El comparito Dani, Mario Que esa music Sig